Mientras la mayoría de las personas se dedicaron a ser pesimistas en el 2017 Me alegra decirles que estamos viviendo el mejor momento en la historia La mejor época para la humanidad Tenemos más salud, más libertad, más educación, menos hambre y menos violencia El mundo es verdaderamente increíble Entonces por qué pensamos que el mundo va de mal en peor Les explico En el pasado, hace muchos años Cuando veíamos que una tragedia sucedía La veíamos en el periódico una semana después Ahora todos nos enteramos las cosas en el momento Y hasta vemos todo en vivo No sabemos cómo terminarán las cosas La incertidumbre a todo ser humano nos asusta Alcalde Espada dice La prensa no trabaja con buenas noticias Trabaja con lo excepcional Y fíjate, eso es lo malo Como dicen en Estados Unidos If it bleeds, it leads Si hay sangre, hay titular No es casualidad que la mayoría de las noticias que escuchamos hoy en día son negativas Esto significa más rating, mayor retención de la audiencia Y se convierte en más dinero y más publicidad ¿Habías pensado en esta ecuación? El ser humano siempre tiene miedo a morir Y como hemos sido diseñados para sobrevivir Al momento de escuchar una mala noticia El cerebro se protege Sin embargo, me alegro decirle que estamos en uno de los mejores momentos para vivir en nuestra historia La esperanza de vida subió hasta los 72 años de edad El PIB per cápita a nivel mundial creció exponencialmente contra 1962 Los homicidios a nivel mundial redujeron en 15% En los últimos años la pobreza extrema ha bajado a un 10% Las muertes por desastres naturales bajó hasta un 80% Y nunca ha sido tan rápido fundar una empresa de 65 a 15 días Y no solamente eso, sucedieron cosas increíbles en el mundo La humanidad salió e hicimos lo siguiente Porque mientras sucedía el huracán Harvey en Estados Unidos Pudieron recaudar en tan solo unos días 14.5 millones de dólares Porque en septiembre después del temblor de México Se unió todo el país Y ayudaron a levantar a México como nunca se había visto Se vio reflejado el amor hacia el país Porque en 2016 México fue nombrado por el New York Times Como el mejor lugar para visitar Porque en China se comenzó a construir la primera ciudad forestal Porque en España se realizó el primer implante de corazón artificial Entonces porque nos sentimos como que vivimos en el momento más peligroso de todos los tiempos Si los niños aprenden que las cosas solamente pueden empeorar Se esforzarán menos para que cambien Sin embargo estamos en uno de los momentos más seguros y felices en la historia Para un ser humano Juntos superaremos cualquier obstáculo Así que recuerda Eres de los que ves el vaso medio lleno o medio vacío Piénsalo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!